El gobernador del estado, Ángel Aníbal Rivero, nos invitó a una reunión a todos sus gabinetes y le invitó a él y a los presidentes de él. Y él nos decía que entregar los apoyos en forma dispersa no se beneficia, no se alcanza grande miedo. Él ha decidido focalizar el apoyo, el trabajo en cuanto a todas las administradoras de Guerrero que consideramos todas las que están con mayor necesidad en este modelo. Él es 8 oper grandes, estuvimos la semana pasada con todos los funcionarios que tuvieron el valor de él y en el platón y José Joaquín Herrera. Porque la marxinación, la pobreza y la desesperanza de nuestra comunidad no se muestra. Y él es listo, y va a los representantes del ejercicio de Acapulco. Yo le agradezco a mi esposo que haya invitado al BIS para colaborar en este trabajo que se va a tratar a realizar. Lo que el gobernador quiere no es una simulación al trabajo, no es engañar a la gente. Queremos hacer un trabajo de profundidad, un trabajo de limpieza en las calles, de limpieza en las casas, y de limpieza emocional también. Lo que pasa es que nosotros somos de la escuela secundaria Benito Juárez de Arquilla de la Colonia La Navidad. Lo que estamos pidiendo a nuestra petición es que hay que aclarse. Lo que pasa es que unos padres de familia que son del comité, que nada más son tres, del comité son 10 y 8 me parece. Y nada más son tres personas que ellos nos tomaron la escuela. Y a nosotros como padres de familia del comité nunca nos tomaron un cuerpo. Y la problemática es que nos sacaron a unas maestras, nos ocuparon, nos ocuparon de tantas cosas. Bueno, ya se le hizo un examen y se hizo la discusión sobre las maestras, el examen salió a favor de ellas, pero ellos no lo respetan. Y de hecho ayer tomaron la escuela, no dejan entrar a las maestras ni a los niños. A hoy entraron dos niños, pero de las personas que estaban con ellas. A nuestros hijos nos hicieron un año y no nos han entrado. Y eso es lo que estamos peleando, que nos hagan caso, porque ya basta. Estas personas ya del comité ahorita ya no existe. Yo como del comité, me vienen a cambiar para que se le dio. Y también, lo que yo sigo es que están que le consigué una canción a ustedes. Yo no sé qué es el comité, quiero estar ahí. Acaba de hablar con Raúl Almonte, el delegado de Educación, ¿qué es lo que le pidió directamente? Pues si queremos una solución, que vayan ellos, porque las personas no quieren respetar el programa. Bueno, actualmente ellos están respondiendo o están haciendo la vista gorda. De hecho mañana van a ir. De mañana se va a solucionar toda la escuela. ¿En dónde va a ser? La escuela se va a llevar a la escuela de Navidad. ¿Ecología de Navidad? Colonia, la Navidad y a no largo. ¿Y a no largo? A la 7 de la mañana tenemos que estar aquí, ellos están listos, para que ya no hay personas vayan para morir bien. Porque las personas que están ahí no son ni de la colonia ni de la familia, son de otra colonia. Pero las personas, el comité, están trayendo gente de otro lado y no puede hacer por ti, porque nuestros hijos estén perdiendo clases. Niños de primer año andan drogados, ¿todo por culpa de ellas? Listo. Muchas gracias. ¿En nombre de la primaria? Desde la secundaria Benito Juárez. Gracias. Gracias.